Cambiamos de tema, 300 nuevos vigilantes e inspectores aduaneros tendrá el país. Para ello, la SENAE abrió inscripciones a los aspirantes a que participen en la selección y capacitación. El servicio de aduanas busca con esto reducir aún más el problema del contrabando en la frontera norte y sur del Ecuador. Yane Almeo dialogó con Gabriel Díaz, director de aduanas del distrito Guaquillas, y con Hernán Solís, director zonal de vigilancia aduanera, sobre la posibilidad de incorporar a la institución a 300 nuevos jóvenes de fila para la SENAE, para aportar al trabajo contra el contrabando. Uno de los objetivos y planificación dentro de esta repotenciación es justamente la incorporación de 300 vigilantes e inspectores aduaneros a nivel nacional. Las inscripciones las pueden solicitar en las oficinas y también en la página web de la institución. Los jóvenes tendrán la oportunidad de trabajar y servir a la nación. Uno de los requisitos que se está exigiendo es que los jóvenes sean bachilleres, 18 a 21 años, para que puedan aspirar a vigilantes aduaneros. Y para inspectores, o más conocidos como oficiales, tienen que tener hasta 25 años con un título de tercer nivel. Señaló además que el gobierno busca mejorar los servicios y reducir el problema del contrabando en frontera. Tenemos claras las estadísticas de aprehensiones y va de la mano también con el crecimiento poblacional, sobre todo de los pueblos de fronteras. Y eso hace de que, como la policía y fuerzas armadas, mientras una población va creciendo, evidentemente para poder acaparar todas las necesidades de control, se necesita integrar y sumar en las filas armadas más vigilantes aduaneros. De su parte, Hernán Solís, oficial uniformado de la institución, habló de lo que representará la capacitación a los jóvenes. Los prioritarios básicamente son para oficiales, tienen que tener un título de tercer nivel, la edad de hasta 25 años, la estatura 1,70 para hombres, 1,65 para mujeres. Ah, también hombres y mujeres pueden escribir eso. Sí, eso es para hombres y mujeres, vigilantes aduaneros y también para oficiales. Se refirió a los requisitos que deben cumplir también los vigilantes. Para vigilantes aduaneros básicamente serían casi los mismos requisitos. Lo que digiere aquí es que tengan ya aprobadas las pruebas del ENES. Del ENES, ya, perfecto. Exactamente. Tienen que tener igual a 720 puntos o superior. Esos son requisitos en el cuadrón que tienen que tener los aspirantes. En la provincia de Imbabura se realizará la capacitación a los aspirantes, señaló Solís. La formación es un año, un año que va a ser en la provincia de Imbabura, en el centro de formación de vigilancia de la Nera, que queda en Lleaguar Coche. ¿Este año es pagado por el Estado o tiene que salir el recurso de las personas que quieren ser vigilantes o inspectores? Es igual como el proceso de Fuerza Armada, Policía Nacional, que todo es gratuito. Aquí todo es subsidiado por el gobierno. Entonces, desde el momento que se inscriben hasta la culminación del curso, todo es subsidiado. ¡Gracias! ¡Gracias!